Más información www.más.org Salve, salve, salve Salve, 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 ven, 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 No, no tiene nada que verga. Dime a tu gente que pare todo. ¡Ey! 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 Espérame. Tranquila. Tranquila. ¿Pero qué pasa? No. No pasa nada. ¡Dígase! 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 Dígase a tu gente que pare todo. Dígase a tu gente que pare todo. ¡Sí! ¡Que pare todo! ¡Ey! 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 ¡Abrillo! ¡Abrillo! ¡Por acá! ¡Listo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡No va a pasar nada! Tranquila. Tranquila, señora. Señora, ayúdenme. Señora, no pasa nada. Pase. Pase para acá. Pasele para acá. Ayúdenme. No se preocupe, señora. Ayúdenme. No somos delincuentes, se lo tranquilice. No se preocupe. Estamos bien. Estamos bien. Manténla, güey. Mantente, mantén, mantén. Manténganla ahí. Señora. No se está encima del jefe, güey. Tranquila, vámonos. Juan, ¿tienes gente adentro? No, no tengo dos, mis hijas. Diles que paren todo. Ya no veo más. Ya no alcanza a ver más. Pásame cinta, pásame cinta, güey. No puedo. Ya. Tranquilo. Ya paren todo, güey. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya tranquilo, ya. Tranquilo. Que me retire. Este es derecho, vámonos. Pero ya, dígales, pues ya. Ya no quiero que haya de madre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor. No quiero que haya de madre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.